Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un vídeo que no os podéis perder, porque vamos a hablar de la explicación que ha dado Tim Stewart, director financiero de Xbox, sobre por qué no dan la cifra de venta de consolas Xbox. Esto es algo que siempre se le ha pedido a Xbox, sobre todo en los últimos años, y se le echa mucho en cara a Xbox que no dé estas cifras. Pero el director financiero de Xbox tiene muy claro los datos que debe dar y por qué la venta de consolas, o la cifra concreta de venta de consolas, no es relevante para Xbox. Vamos a verlo en el día de hoy, pero además te voy a hablar de Spine, un juego que acaba de anunciar su primer trailer y me ha dejado con la boca abierta. Vamos a hablar además de GTA VI, vamos a hablar de The Game Awards, vamos a hablar de muchísimos temas que no te puedes perder. Vamos a hablar de la nueva temporada de Halo, de Xbox, en la Comic Con de Brasil. Muchísimos temas espectaculares en el día de hoy. Pero antes de empezar, déjame que te recomiende que visites Instant Gaming, patrocinadores del canal, donde podrás renovar tu Game Pass al mejor precio, 27€ los 3 meses de Game Pass Ultimate. Y con cada compra estarás ahorrando un dinero muy importante y me estarás echando una manita a seguir aquí, siempre desde el enlace en la descripción del vídeo. Muchas gracias por hacer vuestras compras de Instant Gaming y una vez dicho esto, dale un fuerte like a este vídeo, suscríbete, porque sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, vamos a empezar hablando del trailer de Furiosa a Mad Max Saga. Aquí lo tenemos. Esto salió ayer también y me dejó con la boca abierta. Me encanta Mad Max, si habéis seguido el canal ya lo sabréis, me encanta la última película, Fury Road. Me parece una barbaridad, una exageración y estábamos esperando ya saber algo más sobre esta nueva entrega que realmente es una especie de precuela porque nos cuentan la historia de Furiosa, que ya sabéis que es uno de los protagonistas junto a Mad Max de Fury Road. Y esto salió ayer y me dejó absolutamente impresionado. Me ha encantado. Es verdad que ya no tenemos a Charlize Theron como Furiosa, ahora tenemos a Anya Taylor-Joy y también tenemos a Chris Hemworth. No puedo poner el trailer ni el teaser ni absolutamente nada porque ya sabéis que con temas de cine, YouTube te bloquea el vídeo directamente. Entonces, lo único que os puedo poner es esta foto promocional, pero en X os he puesto el enlace para que veáis el trailer, que tiene una pinta espectacular. Y ya aprovecho, porque este es un canal de videojuegos, para recomendaros el juego Mad Max, que lo tenéis tanto en PlayStation como en Xbox. Un juego de allá por 2016, si no recuerdo mal. Y que además se juega muy bien en Xbox porque tiene FPS boost. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Captura muy bien la esencia de las películas, sobre todo de la segunda, que es absolutamente impresionante. Y si te gusta Mad Max, si te gusta la invitación, juega al juego Mad Max porque merece muchísimo la pena. A ver si en algún momento en el futuro podemos tener una secuela porque es un juego que se ve increíble. Tiene una invitación espectacular y recuerda también un poquito a la hora de combatir y demás a los juegos de Batman, pero con una conducción totalmente agresiva. Bueno, más allá de esto, el juego tenía muy buenas ideas, pero creo que le faltaron a lo mejor un par de vueltecitas. Vamos a decirlo así, una segunda parte, una secuela, sería absolutamente increíble si consiguen pulir a lo mejor algunos aspectos como algunas misiones que son un poquito repetitivas, un sistema de combate algo limitado y alguna cosita más. Pero una vez dicho esto, vamos a pasar a la siguiente noticia. GTA VI. Ya tenemos la fecha para el tráiler. El tráiler se va a estrenar el 5 de diciembre y la hora es a las 9 de la noche, hora española. Obviamente ajustadlo a vuestros distintos territorios, a vuestras regiones. El día 5, martes a las 9, conoceremos el tráiler ya por fin de GTA VI. No sé qué esperáis, qué expectativas tenéis. Vamos a ver, no sé si os interesaría quizá que hiciera un vídeo con mis deseos para GTA VI. Podría ser muy interesante, voy a darle un par de vueltas, a ver si consigo encajarlo, que el problema ya sabéis que es el tiempo para hacer los vídeos. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque esto es justo antes de The Game Awards. Había gente que pensaba que esto iba a ser el bombazo en The Game Awards. No, iba a salir antes, iba a salir antes. Entonces, muchos memes hoy de Geoff Keighley por ahí llorando, diciendo, madre mía, ya me han reventado el evento. Vamos a hablar también de Geoff Keighley y del evento de The Game Awards. Pero, como digo, día 5 de diciembre, justo cuando salga, lo comentaremos. Haremos un vídeo, porque esto es a las 9 de la noche. Yo estoy al llegar del trabajo sobre esa hora. Quizá, incluso si no he tenido un día complicado, puede que a las 9 ya esté en casa. Lo veré, y seguramente en el vídeo de la noche, que normalmente lo grabo sobre las 10, 10 y media, para que esté listo sobre las 11 y media aproximadamente, lo tendré, hablaré de ese tema seguro. Así que todos atentos a lo que publique Rockstar, que hay muchísimas ganas de un GTA 6. Vamos a continuar. Os quiero hablar ahora de Spine, un juego de Ganfu que recuerda muchísimo a John Wick y tiene una pinta absolutamente increíble. Como siempre, todo esto yo lo estoy compartiendo en X. Si no me sigues en X, ya estás tardando. Simplemente busca Skyhammer Games y ahí lo tienes todo. Va a llegar a Xbox Series, a PC y a PlayStation 5. Como vemos, es un juego en el que vamos a controlar a esta chica con el pelo negro y rosa en una ambientación que recuerda mucho a Cyberpunk. Una ambientación futurista, distópica. Y vemos un combate cuerpo a cuerpo absolutamente increíble, donde además podemos usar las pistolas, disparos, patadas, puñetazos. Podemos quitarle las armas a los enemigos. Aquí lo estamos viendo todo. Habrá que ver cómo es el resultado final, pero a día de hoy lo que nos han mostrado con este trailer me parece increíble. Al menos han conseguido llamar mi atención. Y esto que estamos viendo ahora se supone que ya es gameplay. Entonces, a mí me han llamado la atención. Ya han conseguido que yo quiera saber más sobre este juego. Me recuerda mucho a juegos a lo mejor como Max Payne, pero quizá también con un poquito de combate cuerpo a cuerpo, que ya sabéis que Max Payne es sobre todo tiroteo. Al menos en cuanto a la propuesta de combates frenéticos. Vamos a ver qué tal sale y vamos a estar atentos. Vamos a continuar. Decidme lo que opináis de este Spine, que como digo va a salir para PlayStation 5, para Xbox Series y para PC. Tiene una pinta espectacular. Supongo que es mejor para 2025. No sé hasta qué punto esto puede estar avanzado o no. A mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de The Game Awards. Porque hace unos días decía Geoff Keighley que ya no íbamos a tener World Premiere. No quedó muy claro si era simplemente World Premiere en el sentido de decir cuando se anuncia un juego World Premiere. Si no, os lo pongo yo en el evento. Yo lo diré y no pasa nada. Yo os hago la voz de World Premiere. O simplemente que no iba a poner ningún juego nuevo. Hace unos días yo hice un vídeo hablando sobre lo que podría mostrar Xbox. Entre las cosas que podría mostrar Xbox. Y quiero hacer hincapié en el podría porque no hay nada confirmado. Están por ejemplo un Gear 6. Un Marcus Fenix Collection de Gears. En fin. Estas son cosas muy interesantes que podría mostrar Xbox. Y había gente que me decía, bueno, pero es que no va a haber World Premiere. Así que no tiene sentido que muestren un Gear 6. Ya mostraron en el pasado, ya lo sabéis, mostraron la Series X, mostraron Hellblade 2. Se habla de que podrían mostrar la renovación de Series X. Esta nueva Series X Brooklyn, creo que se llamaba, si no me equivoco. Que tenía o que va a tener dos teras de almacenamiento. Y va a ser completamente digital. Pues todo esto lo podrían mostrar. Pero ahora Geoff Keighley nos dice, ¿Qué estrenos mundiales esperas ver la próxima semana? Así que ya damos por hecho que vamos a tener unos cuantos estrenos mundiales potentes. Espero que sea así porque ya sabéis que para mí los premios no son realmente importantes. Me da exactamente igual. Me da igual si gana el Goti, el Baldur's Gate, el Zelda, el Spider-Man. Total, yo los voy a disfrutar todos sin ningún tipo de problema. Pero más allá de eso, lo interesante, lo que más me emociona, sin duda alguna, es los juegos que pueden anunciar nuevos. Sobre todo espero que Xbox venga con mucha fuerza, que venga con muchas ganas y anuncie algunas, vamos a decir, algunos bombazos potentes. Por supuesto, PlayStation también debería hacer lo suyo, porque tenemos un 2024 ahí en el horizonte que no sabemos lo que va a mostrar PlayStation. ¿Podría ser este el momento para que PlayStation nos enseñara un nuevo juego, un nuevo exclusivo que se lance en 2024? Pues ojalá, ojalá sea así. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Como siempre, siempre lo he dicho aquí en el canal, eventos importantes, hay que retransmitirlos, los retransmitimos aquí y estáis todos invitados. Una vez dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema. La segunda temporada de Halo se estrenará el 8 de febrero en Paramount+. Aquí tenemos una foto de Pablo Schaiba y del resto de compañeros, los Spartans, aquí, con la segunda temporada de Halo. Esto es la serie, no el juego, ¿vale? Esto no es el juego y la serie, pues ya sabéis que a mí me gustó mucho en su momento. Es más, la tengo aquí comprada en formato físico, creo que la podéis ver ahí atrás. Y yo recomiendo a todo el mundo que vea la serie Halo. Yo entiendo que ciertas personas no se van a poner a jugar a los juegos a este momento. Ahora, ahora mismo, no se van a poner a jugar a los juegos. Pero a lo mejor la serie sí les puede resultar interesante, ¿no? Creo que muestra muy bien el universo de Halo, aunque la historia no sigue el canon de los juegos. Pero yo creo que está bastante bien representado. Una historia medianamente alternativa, vamos a decirlo así, porque las cosas son un poquito distintas. Pero creo que representa bastante bien lo que nos cuentan en los juegos, ¿no? Por lo menos el universo y todo ese mundo. Me encanta, me encanta también, al igual que los juegos. Hicieron bien, desde mi punto de vista han hecho bien a la hora de alejarse de la trama de los juegos y tomarla por otro lado. Tenemos básicamente los mismos elementos, pero contado de otra manera. Me parece muy bien, porque si no te van a decir, es que esto no es suficientemente fiel, es que esto no sé cuánto, es que aquí se cruza con el canon y tal. Ya sabéis que hay gente muy apasionada de Halo, que se conoce la historia y cada detalle al milímetro. Y para evitar esto, pues obviamente han dicho, bueno, contamos otra historia con los mismos elementos y ya. Así que, bueno, le tengo muchas ganas y me alegra que lo dijeran desde el principio. Que dijeran, señores, no vais a ver aquí el mismo juego, Halo Combat Evolved, desde cero. No lo vais a ver representado en serie, ¿vale? No es esta la serie que estamos preparando y creo que han hecho la mejor decisión, sin duda alguna. Decidme si habéis visto la primera temporada de Halo, si estáis emocionados. Como estamos viendo, muchas series al final están saliendo de videojuegos. Hemos visto la serie de The Last of Us, también se ha anunciado la serie de Fallout, que tiene una pinta espectacular, que va a llegar el año que viene. También tenemos, también se supone que en desarrollo una serie de God of War, una serie de Horizon. En fin, vamos a ver cómo continúa la cosa. Seguimos. Más noticias aquí. Phil Spencer ha dicho que Microsoft está en contacto con sus socios sobre el lanzamiento de su propia tienda móvil. Esta es una estrategia clave tras la adquisición de Activision y esperan que esto obligue a Apple y a Google a abrir sus plataformas. Importantísimo. Ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones. La compra de Activision Blizzard, a pesar de que Sony se estaba enfocando solamente en Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, no hablaba de otra cosa. Para Microsoft esto era mucho más importante, esto era mucho más grande. Entre ellas, entre las empresas que compraba en el grupo de Activision Blizzard, pues estaba Activision, estaba Blizzard y estaba King, que sin duda alguna es una de las empresas más importantes de móviles a día de hoy. Y obviamente, la estrategia de Microsoft, como vamos a ver también más adelante, pasa porque todo vaya a través de su propia tienda, ¿no? La tienda de, no sé si Xbox Store, Microsoft Store, no sé cómo la querrán llamar, en los móviles. Vamos a ver qué tal. Porque esto también es muy importante para Microsoft, para Xbox, para seguir creciendo, para llevar los videojuegos al siguiente nivel. Porque ya sabéis que ellos no se centran únicamente en la consola, ellos quieren que tú juegues a los juegos en cualquier sitio, ¿no? Y para ellos tener que depender de Apple y Google, pues de este duopolio, pues realmente es bastante contraproducente. Ellos buscan entrar, vamos a decir, por la puerta grande, con su propia aplicación, donde tú puedas comprar su propia tienda, ¿no? Dentro de los teléfonos móviles, donde tú puedas comprar distintas aplicaciones o lo que sea necesario, ¿no? Así que bueno, vamos a ver por dónde avanza esto. Pero esto ya lo sabíamos desde la compra de Activision Blizzard, que decía, sobre todo Phil Spencer ya dijo varias veces, que esto potenciaría esa parte del negocio de Microsoft y de Xbox en el que no tienen la experiencia necesaria. Sí, en crear juegos, en sacar juegos, que si Game Pass, sí, pero en el mercado móvil como tal, pues ese no es el fuerte de Xbox a día de hoy. Así que esta compra de Activision Blizzard King viene, sin duda alguna, a reforzar los puntos débiles de Microsoft. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Si bien el mercado móvil no es algo que yo trate, vamos a decir, de manera habitual en el canal, creo que es importante porque está relacionado con Xbox, está relacionado con Microsoft, con la compra de Activision y demás, y lo trataremos cada vez que haya una novedad al respecto. ¡Vamos a continuar! Aquí tenemos las fotos de la Comic Con de Brasil. Podemos destacar la presencia de Phil Spencer, de Melina Jurgens, que es la actriz que da vida a Senua en Hellblade, y a Pablo Schaiba, que es el jefe maestro en la serie de Halo. Todo esto lo trataremos en un vídeo, que es este. Las fotos son de un usuario llamado Raymond. Y aquí vamos a ver un par de cosas muy interesantes. Bueno, el diorama este de Fallout me parece absolutamente espectacular. Es que lo veo y quiero jugar a Fallout 76, sin duda alguna. Que, por cierto, ahora tenemos una actualización nueva, que llegaba ahora en diciembre de manera gratuita para los usuarios de Game Pass. Tenemos aquí Halo, que llega a Paramount+. Aquí lo tenemos, ¿vale? En fin, increíble. Había fotos, hay fotos de gente haciéndose sus fotos con Pablo Schaiber y demás. Había gente vestida de Spartan. Increíble, ojalá hubiera podido yo ir ahí. Seguimos. Aquí tenemos el córner, la esquinita de Hellblade, Hellblade 2 en una saga. Aquí tenemos a Melina Jurgens haciéndose fotos con los fans, firmando, pues, supongo que algunas postales o lo que sea, ¿no? Creo que la iluminación no ayuda mucho, porque las fotos que han salido de Melina Jurgens, pues, siempre sale así con la luz muy de golpe, pero bueno. Seguimos. Aquí tenemos a Phil Spencer, que ha dado una entrevista, donde, y aquí hay que tirarle un poquito de las orejas a Phil Spencer, donde le han preguntado por el aumento de precios de Series S en Brasil. Y la respuesta de Phil Spencer no podría haber sido más vaga, ¿vale? Porque realmente no ha dicho nada. Yo creo, señor Phil Spencer, que usted se podría haber mojado un poquito más. Realmente ha dicho, es que nuestros fans de Brasil son los mejores, porque son muy apasionados, bla, bla, bla. Un minuto, un minuto para responder y no ha dicho nada, ¿vale? Parece que Phil Spencer ha hecho una respuesta de político, porque aquí en España nuestros políticos son especialistas en responder lo que les da la gana, independientemente de lo que tú le preguntes. Y aquí me da la impresión de que Phil Spencer podría haberlo hecho mejor. Phil Spencer debería haber dado una respuesta mucho más clara. Quizás su posición no se lo ha permitido. Quizás una respuesta más clara iría en contra de los intereses de Microsoft. Esto lo podemos entender, pero aún así, para mí, como usuario de Xbox, aunque yo no sea de Brasil, pero como usuario de Xbox en general, creo que la respuesta no ha estado a la altura de las expectativas. Vamos a continuar porque hay más fotitos que vamos a ver. Fotitos de Starfield, te podías poner ahí, hacerte una fotito con el traje espacial. En fin, la verdad que mola bastante. Vemos aquí un poquito más, el logo de Xbox súper grande aquí en la feria. Aquí la entrada al refugio de Voltec. Y vemos aquí también Diablo. Hay una cosa, bueno, Forza Motorsport detrás, vemos Diablo. Hay una cosa que quiero también destacar, que me llama mucho la atención, y no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo. Me llama mucho la atención y sigo sin acostumbrarme a un hecho muy importante, y es tener Fallout en Xbox, tener Diablo en Xbox. Me parece todavía increíble, y hablo de videojuegos todos los días aquí en el canal, pero me parece completamente increíble que Activision Blizzard pertenezca a Microsoft, y todavía me sigue sorprendiendo que Bethesda pertenezca a Microsoft, me sigue pareciendo raro, llamadme lo que queráis, pero me sigue pareciendo raro, me sigue, de vez en cuando me paro a pensarlo y digo, tío, que Fallout es de Xbox, menuda locura. Fallout, aquí lo tenéis, ¿no? Hemos visto antes también el montaje que habían hecho. Esta es la última fotito de esta tanda, solamente puedo subir cuatro fotos por tweet, y aquí tenemos una foto de una armadura de Fallout, y pone enemigo, entiendo que eso es enemigo, yo no hablo portugués. Entonces, tenemos aquí, pues, algunas cosas, como vemos, el de los scrolls, vemos Forza Motorsport, un montón de cosas, la verdad que es muy interesante. Más cositas de Xbox. Aquí puedes probar el xCloud directamente en las televisiones Samsung. Entonces, si tú quieres probar cómo funciona, pues aquí están jugando a Halo Infinite, parece. Parece que es Halo Infinite, ¿no? O Halo 5. No sé, ahora mismo no lo distingo muy bien aquí, sin gafas, ¿vale? Pero bueno, en fin, aquí lo tenéis, decidme vosotros lo que opináis. Yo diría que es Halo Infinite, ¿no? Diría yo. En fin, decidme vosotros lo que opináis, y nos pasamos a la siguiente noticia, ya. Vamos a hablar de Tim Stewart. Ha dicho lo siguiente, esto es muy importante. La cifra de consolas vendidas no es indicador del éxito del modelo de Xbox. La cifra de consolas vendidas no es indicador del éxito del modelo de Xbox. Voy a leer todo lo que os he puesto aquí, para que estemos todos informados. Esto es de Bloomberg, lo ha publicado Bloomberg, y os lo voy a comentar ahora mismo. Tim Stewart, director financiero de Xbox, ha afirmado que Xbox dejó de publicar las cifras de ventas de consolas porque éstas no muestran el panorama completo de la salud del negocio de Xbox. Hace 6 o 7 años dejamos de dar las cifras de ventas de consolas de manera externa. Nuestro negocio se basa en el precio y en la cantidad. Más clientes gastando más dinero, y así es como pienso nuestro modelo de negocio. Así que cuando hablamos de contenido y servicios de manera externa, este es nuestro indicador clave. Para que este número aumente necesitamos más jugadores y más jugadores que inviertan dinero. Y es en esto en lo que nos hemos centrado con nuestros equipos internos. Así es como hacemos que el negocio crezca, encontrando más jugadores y más formas en las que los jugadores pueden jugar. Lo llamamos optimización del modelo de negocio. Podemos llamarlo también diversidad del modelo de negocio. Si un jugador llega a nuestro ecosistema y se suscribe a Game Pass, puede comprar un juego digital o dejar que la publicidad lo pague. Así que independientemente de como quiera monetizarlo, estamos intentando encontrar una manera de que gasten dinero en nuestro ecosistema. Y hemos visto que esto se ha convertido en un excelente acelerador en el escenario de contenidos y servicios. Bueno, esto es lo que nos comenta Tim Stewart, director financiero de Xbox. Pero quiero explicar aquí un par de cosas que he intentado explicar muchas veces en el canal. Y no sé si con estas declaraciones quedan las cosas suficientemente claras. Si PlayStation lanza Spiderman 2... Si PlayStation... ¿Por qué? ¿Por qué quiero poner el ejemplo de PlayStation? Además de porque es la competencia más clara, la competencia más directa. Siempre veo la misma comparativa, ¿no? Es que PlayStation, dicen, afirman haber vendido 46 millones y Xbox, pues, han vendido 25 millones. 25, 30, no lo sabemos, ¿vale? Entonces, PlayStation vende mucho más, etcétera. Vale, de acuerdo. La importancia aquí es que... O la diferencia, sobre todo, diría yo. La gran diferencia es que si PlayStation lanza un Spiderman 2... El usuario, PlayStation primero, tiene que convencer al usuario de que se compre una consola. Si tú quieres jugar a Spiderman 2, tienes que pasar obligatoriamente por el trámite de gastarte el dinero en una consola. Sin embargo, Xbox no tiene esto en mente. Xbox te dice, tú quieres jugar a Starfield, pues te puedes comprar la consola o no. A mí lo que me interesa, como Xbox, es que tú juegues a Starfield. Y me da igual que tú lo compres o que tú lo juegues en Game Pass. Independientemente de cómo lo estés jugando, siempre que lo juegues de manera legal, estás gastando dinero. Más o menos, pero siempre es dinero que va a Xbox. Entonces, cada uno de los usuarios se puede comprometer en la medida que estima oportuno. Yo me quiero comprometer mucho, compro el juego para mí, porque voy a estar mucho tiempo jugándolo. O yo simplemente lo quiero probar, o no quiero invertir tanto, juego con Game Pass. Cada uno, como buenamente quiera, lo cual para mí es bueno, porque da más opciones al usuario. La diferencia aquí es que Xbox elimina el requisito de comprar la consola. Puedes comprar la consola o no. Como tú quieras. A mí lo que me importa es que tú compres el juego o que tú disfrutes de la suscripción. Como tú quieras. Vas a disfrutar de Starfield. Y obviamente lo que tú vas a gastar, pues va a las arcas de Microsoft. Y es que no podemos olvidar que la mayoría de consolas se han vendido siempre a pérdidas. Sé que Nintendo Switch desde el principio se vendía con ganancias. Y seguramente PlayStation con la nueva renovación esté saliendo de manera positiva. Estén ganando con cada consola que venden, seguramente. Pero, más allá de esto, el negocio no está en vender consolas. El negocio está en vender software y en vender servicios. El software, entiéndase, los videojuegos. Videojuegos, micropagos, microtransacciones, DLCs, expansiones, etc. Lo que es el contenido. Y es que lo importante no es tanto la venta de consolas como la venta de contenido. Porque ahí es donde está el trozo grande del pastel. La venta de contenidos y servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que Xbox directamente no necesita vender la consola. ¿Para qué te voy a dar la cifra de ventas de Xbox si nuestros clientes juegan en todos sitios? Si ya hemos eliminado esa necesidad. No es una necesidad que tú compres una Xbox. Puedes jugar en tu PC. Puedes jugar en tu móvil. Puedes jugar en tu tablet. Puedes jugar en tu Smart TV. Puedes jugar en un PC de sobremesa que no tiene mucha potencia. Pero, gracias a xCloud, puedes jugar a lo que tú quieras. Yo hice un vídeo aquí jugando mediante xCloud en un mini PC. Un PC que uso en el trabajo para Ofimática. Y estaba jugando directamente a Gotham Knights. Sin ningún tipo de problema. En la nube. Gracias a Xbox Game Pass y al xCloud. Entonces, esta es la realidad. Si nos centramos solamente en las consolas, estamos viendo un porcentaje muy pequeñito. Una parte muy pequeñita del negocio de Xbox. Porque, como estamos hablando, el negocio de Xbox no depende de la consola. Que a algunos nos gusta tener nuestra pieza de hardware. Nuestro hardware dedicado, por supuesto. Ve mucha gente también preocupada porque Xbox va a dejar de vender consolas. Va a dejar de fabricarlas. Pues no lo parece. Porque lo último que hemos sabido ha sido esta filtración que indica nuevas actualizaciones de Xbox Series X y de Xbox Series S. Si hay nuevas actualizaciones de consolas, significa que algo estarán vendiendo, ¿no? Si no, no lo sacarían al mercado. Digo yo. Creo que esto es bastante lógico. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Como veis, han dejado de dar la cifra de éxito, la cifra de venta de consolas. Porque no es representativo del modelo de Xbox. El modelo de Xbox es muchísimo, muchísimo más grande que simplemente la cifra de consolas vendidas. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme vosotros lo que opináis sobre todos estos temas. Un vídeo bastante completito. Aquí ha habido temas de toda índole. Y, como siempre, te invito a que dejes un fuerte like, a que te suscribas. Y si me quieres apoyar un poquito más, pues ahora te dejo aquí detrás con Ori. Te voy a dejar también mi canal secundario, el Laberinto de Espinas, donde hablamos de historias de videojuegos, retrospectivas y demás. Y echarle un vistazo al vídeo que te sugiere Ori. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.